Bueno, el Colectivo Guatemala República hace un llamado al Ministerio Público y a la Comisión Internacional contra la Impunidad, si sigue, para que las investigaciones, en el caso conocido como La Línea, se agilicen lo antes posible. En el polémico caso La Línea, se han procesado a más de 40 personas. Sin embargo, Colectivo Guatemala República hace un llamado a los órganos de justicia para que las investigaciones se realicen con mayor profundidad y las mismas se agilicen. Hasta ahorita se está empezando a hablar de la parte del sector empresarial y sacan un listado de personas ahí a saber quiénes son. Vemos que por parte del sector gobierno, de los responsables, se han hecho capturas importantísimas y ligados a proceso a los actores principales, como el exsecretario privado de la vicepresidenta, la exvicepresidenta, el expresidente, en fin, factores importantes, pero no se ha llegado todavía a profundizar más. Esta estructura fue desarticulada por el Ministerio Público y la CICIG el pasado 16 de abril, momento en el cual iniciaron las capturas. Sin embargo, las investigaciones continúan, ya que a decir de los órganos de justicia, aún se indaga a personas con posibles vínculos a la red de defraudación aduanera. Gracias.